Muy buenas, ¿qué pasa? Benita, ¿cómo estamos? Espero que estéis bien Y bueno, esto va a ser un vídeo cortito e informativo, así que antes de decir nada Os dejo con esta cross, ¿vale? Que lo veáis con música y demás Y bueno, ya me he hecho el Sumitunacross desde cada lado del mapa Y nada, lo que voy a decir a continuación es lo que veis en el título Lo que veis en la miniatura RC vs Tomahawk vs RC Antes en Black Ops 2 y en Black Ops 3 ¡Qué lástima, tío! Con un Tomahawk el RC era un Dark Ops Cosa que yo creía que en este Black Ops 4 también era Pero me he dado cuenta de que no lo es ¿Por qué? Porque en esta partida reviento un RC con el Tomahawk y no me dan el Dark Ops ¿Qué opináis, señores? ¿Está bugueado esto o qué pasa ahí? Así que nada, señores, era un vídeo muy cortito, ¿vale? Espero que os haya gustado, suscribiros, pegarle like si queréis tener todo tipo de información sobre el Tomahawk Espero que lo hayáis pasado bien, ya hasta la próxima, chao Para mí, para mí, para mí, por favor, para mí, para mí ¡Qué lástima! ¡Vamos! ¡Ese Dark Ops ahí! ¡Joder, eso es, Yesone!